Ay, qué bonita es esta vida Ay, 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 qué lindo día será el día de hoy Hace mucho que nadie habla de mí Hace días que nadie me hace caso Será que me están olvidando Pero hoy me recordarán otra vez Porque el día de hoy, con concha, pan y elegancia Y con la ostra más grande del mundo Me voy a poner otra vacuna Seguro dirán que estoy investigado por ponerme las vacunas Chinofar Pero me importa un pepino la denuncia Me llega la punta de mi lengua el lagarto Al carajo, soy Martincito El único y el propio Y aquí sigo siendo lo que se me da la gana Además, si gana mi causita Peter De hecho, seré primer ministro Porque de hecho, me van a quitar la inhabilitación de 10 años Que esos tarados me pusieron Con Martincito, nadie puede, soy inmortal Bueno, ahora sí, voy por mi vacuna número 50 Soy un coleccionista de vacunas Buenos días, excelentísimo señor presidente Dichosos los ojos que lo ven Me imagino que vine acompañando a alguien, ¿no? Porque usted ya está bien vacunadito Mira abuelo, vengo a que me pongan mi vacuna Mi nombre aparece en el padrón Y esa es la obligación de ustedes, vacunarme Porque si no me vacunan Lo denuncio, lo meto presos No pueden atender contra mi salud Me ponen mi vacuna Tengo que estar sano El Perú me necesita ¿Quién va a hacer lo que yo hice con el Perú? Ni Nicolás Maduro Ah, y no solo me vacunan a mí Si no me van a vacunar a todos mis amigos Que ya fueron vacunados ¿Qué pasa? ¿O me están discriminando? Cálmese señor presidente Cálmese ¿Qué hago yo? La prensa me va a atacar El Congreso me va a interpelar He dicho que me vacunan y me vacunan Y me toman fotos cuando me están vacunando Y después me tomo fotos con todos ustedes Y la cuero en las redes Para joder Y que les arra a todos Llegó a la ambulancia ¿Qué? ¿Perdón? Soy la doctora ¿Qué pasa aquí? Doctora Vengo por mi vacuna Y vacúneme rápido Mi nombre está en el padrón Ay, qué sinvergüenza Cara dura ¿Cómo que su nombre está en el padrón? Este señor ya fue vacunado varias veces Ah, no Esta seguro es una aprofugi montesinista ¿Yo? Espérate que gane Pedro Ay, ay, ay Va a ser como te vas De patitas a la calle Y vas a olvidarte De tu AFP De tu ONP Vas a terminar algo de huecera Así que esténalo Y vacúneme Que ya Que ya llega toda mi mancha Para que nos vacunen Y recuerda algo Aquí en el Perú Yo hago lo que se me da la gana Aquí nunca pasa nada Los peruanos están tan divididos Y marchando por todo el país Que ni cuenta se van a dar Que me estoy vacunando Mi vacuna Yo misma me encargaré Que todo el Perú se entere Carepalo No hay necesidad Yo mismo colgaré mi foto Para alborotar al gallinero Y reírme todos Como suelo hacerlo Y trátenme bien Porque el próximo presidente Seré yo Me quitan la inhabilitación Luego soy presidente del congreso Y lo vacamos a Peter Y Martincito Otra vez se pone la banda El Perú me reclama El Perú me quiere El Perú no tiene memoria El Perú Olvida rápido Ya me está convenciendo Ya me está convenciendo otra vez Tendré que ponerle la vacuna Pero cómo puede ser posible Que este tipo y sus manchas Sigan en el padrón Me pregunto ¿Qué han hecho las autoridades? Lo mismo digo yo Oye chata Aquí las autoridades No hacen nada Todos se mueren de miedo Por eso los políticos Hacemos lo que se nos viene en gana No saben reclamar No despiertan Solo salen a marchar Por uno o por otro Porque está de moda marchar Se mueren de miedo De hacer algo más Y eso lo sabemos los políticos Hemos hecho un gran trabajo Hemos mentido tanto Que los peruanos nos creen Miente, miente Que algo quedará Mi vacuna tía Pero esa vacuna Que usted se quiere poner Está reservada Para una viejita de 80 años Que está haciendo Desde anoche cola Bajo la lluvia Me llegue esa vieja Ya vivió Ya consumió mucho oxígeno Mi vacuna Ya yo me encargaré Suave nomás Que no me haga doler Por favor ¡Amá! Ya tiene su vacuna Martincito Bueno Ahora quiero fotos Conto con todos Porque yo no me jodo solo Aquí nos jodemos todos Y no me critiquen Porque sigo en El Padrón Recuerden compatriotas Vivimos en el Perú Y en el Perú Hacemos lo que queremos O les queda alguna duda Y ojalá Que censuran a los culpables De que sigamos en El Padrón Que lo metan preso Yo mismo me encargaré de eso Soy la cagada ¿Todo con la foto? ¡Op! ¡Rían!